Primero, por vuestra atención, hoy un día especial en el que toma posesión el nuevo delegado del Gobierno. Yo desearle lo mejor, estoy seguro, que va a hacer tan gran labor como el anterior delegado del Gobierno y a partir de ahí poner a disposición toda la coordinación con la Comunidad de Madrid. Hoy es un día también especial en el que se está produciendo precisamente en Madrid una reivindicación importante, que es la reivindicación de las 35 horas para todo el personal, los empleados públicos en la Comunidad de Madrid y también quiero trasladarles y quiero anunciar aquí mi compromiso claro con que la Comunidad de Madrid recuperará las 35 horas para todos los funcionarios y todo el personal, todos los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. Yo creo que necesitamos una Comunidad de Madrid que funcione con mucha mayor eficacia, con mucha mayor eficiencia y esta medida de las 35 horas creo que va en esa dirección. Y a partir de ahí, bueno, quedo a su disposición que hay muchos temas. ¿Sobre el cambio de postura del Partido Popular? Sí, bueno, yo creo que la coherencia política es importantísima, lo digo siempre, ¿no? Y yo creo que ahí la posición del Partido Socialista, la mía propia y personal es muy clara y es que estoy totalmente en contra de los vientres de alquiler, de la mercantilización de las mujeres y además creo que tenemos que abrir otro debate, sinceramente, que es el debate de la adopción. En Madrid hay miles y miles de familias intentando adoptar, gastándose mucho dinero en adoptar y mientras tenemos cientos de niños en centros de menores de la Comunidad de Madrid, incluso niños menores de dos años que tendrían un futuro mucho mejor si los políticos nos pusiéramos las pilas en que el sistema de adopción y de acogimiento funcionara con eficacia. Ojalá fuéramos en esa línea en este país y en esta comunidad. Gracias.